Y que tenemos hoy día? El exorcista turco en típica canalla No te puedo creer Te lo juro Es que me estoy ahogando Vamos Miren la que esta Los turcos compadre Regan en la pelicula Es igual en la cena del cura En Star Wars turco se vuelven locos Si o no? La pelicula no tiene ni bien ni cabeza Se me da igual El guion esta copiado pero Acá los tipos que hicieron? Mandaron a un web en Estados Unidos y le copiaron el guion completo De hecho es Es la paca? Exacto, dentro de las peliculas mas Menos, mas serias que han hecho Mejor lograda Los efectos nos vamos a reir un poco Pero esta bastante Seria y bastante Aquí ya se volvieron locos En vez de hacer la clásica Estan pateando Estan pateando y la hocha mira la mamá En vez de ayudar la dice ya Acá es un montoncito compadre Se monta Estan haciendo el tijereta La mega rayada pintura Anguila la anguila Esa es mi hija Como la saca con espátula La tijera con tijera Bueno acá arraigan la mamá gacha Que esta para cagar la pobre hija Y se la voy a llevar a hacer un experimento extraño Ah es igual Cuando la llevan a hacer escane Si la llevan a hacer escane Y cosas mentales Y le empiezan a sacar chocolate Obviamente aquí va a cambiar un poco el demonio Que era Pazuzu en la primera Acá hay un demonio turco que da lo mismo No supimos que se llamaba Pazuzu hasta la segunda Buen detalle Si bueno Mira acá ya como que se la jugaron mal Lo que dijeron Ponte ya en cuclilla Bueno y empiezas a hacer para elante Para elante Para elante Para elante Oye esta escena esta encalcada Totalmente De la uno De la uno Ni que esta buena la voz Esa es la secuela Buen para atras Para acá Mira cuando la derecha Mira así como Uy mira Los antones son pal Uy que pasoo Que le hubiera pasado Mira la cara así Uy la cara me lo correnta la actua Oye la mina se esta haciendo así pero bueno Laminé solas Oye Oye Aquí esta con el pelo suelto mamita Oye Yo seguramente los turcos tienen como otro extremo del cine Que es como una zona muy harta así o no 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 tiene O tiene el gusto del culo compadre No te creo No pero es lo máximo Si que esa es la gracia de turquía también Otro xenofóbico bueno No Todavía con los turcos Mira Acá se empieza a inflar Aquí ya le metieron un elemento como extra nuevo Se empieza a inflar como un pez lobo No No te creo Si se empieza a inflar así como Empieza a poseer el demonio mismo No Oiga Es porque acá entran los mitos del lugar Y ahí se levanta Bueno lo que les contar Bueno te acordais Star Wars era una pelada de cable increíble Bueno el santo Nunca vimos el santo con chas Spider-Man y el Capitan América No bueno Tendrán viene una pelada de cable que la En el también es una locura Pero esto lo que te decía Esta bastante cera Osea de hecho Bueno Se deja ver sin reirse tanto la película Yo creo que era decir Nuevo local número 57 Portal Lion viejo tercer piso Que esta ahí Mondo bizarro viejo Acaba de cambiar y esta No Ni siquiera paso Esta así como a la mano Oye De sin adicción Mañana tenis que tener esta para rentar Porque va a correr todo el mundo Vamos a tener que hacerlo Mira y esta Ojo detalle eh Por fin Subtitulada en inglés por lo menos Porque antes no había subtítulos de nada Si la Turco y Turco Aunque da lo mismo Estas hablan por si solas Oye y esta Este es como un doctor Que así como la está tratando de Por favor que pasa Quiero hablar con el demonio Y también obviamente copian un poco Y le agarran los cojimbano Hueón Mira mira La cara de Mentor Oye Ojo loco Comercial así como de los 80 Bueno Acá también requiere de una parte Y a sus créditos Yo no se Por que Pero Pero no Pero si ya esta Esta loca Esta jugando No Pero mira Con el cuchillo Claro Con un cuchillo de palo Con una imagen Con cara de diablo Y con el casco de palo Ya Menos mal que Un cambio con la original Te puedo hacer un comentario Chiquillo Ya Nos dista mucho De esta película De la imagen De la calidad Y de la onda De Sangre para Virgenes Esta película argentina Si Tiene como una santa Como media agogó Si Bueno de hecho los años Bueno andan por ahí Estas de los 74 Y las otras a fines de los 60 Tiene una cosa bien psicodélica Muy psicodélica El color De hecho la papá de Rigan Esta bastante mas rica Que la Ah es como una turca así Media Horny Igual la pendeja tiene que loca Yo creo que ella duela Y mira la que va a hacer acá Se llama Murder by Hesmar Acá no peina la muñeca La mueve compadre Y con muebles y todo Si esta puta roca Hoy se aparece a Linda Blair Bueno Claro que el casting Quiero así La que se parezca más Oye pero esto es mucho más producido Que lo que hemos estado viendo Mira esto Igual aquí los efectos se caen No No pero este es muy No Oye no el pata El pata No esto no pero espera se le puede afectar Oye no 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 Oye no 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 Oye y tuvieron que hacer una hueá super ancha Para que la mina esta escondida Esto Si esta escondida atrás esta en la vuelta completa A ver Tu tuvieron que hacer casi como un baño químico Es un juego no Es un romero completo compadre Mira No la cagú Cachai Mira esta como malado Si Pasa la chorrillana mejor seria Oye no se la coma todo compadre Bueno aquí ya esta La tienen amarrada Ya esta con las escaras en la cara Y así ya Ya esta conseguida completa Oye pero de verdad tiene razón Esta es la guama de la buraca Que han hecho los turcos a la vida Es lo mas serio Mira acá Hay un cambio El en el fondo no es un sacerdote El es un psicologo Y a la vez escritor Y escribió un libro que se llama Seitan Que Satanás Entonces a el lo llaman Como para que lo puedan ayudar Justamente por el cambio de religión Ideologías y demás Si Porque los turcos no lo hacen católicos Justamente Entonces el es el como Vendria a ser así como El padre Carras Cachai del exorcista Padre Carras Entonces empieza a hablar con el Empieza a decir a ver Quiere probar si realmente Ella no se O tiene una Split personality Así personalidad doble Esta esquizoide total O efectivamente esta Poseida por Satanás Y se va a dar cuenta que No es chiste Efectivamente Mira ese plano Es puro exorcista Es la misma Con un maquillaje Menos elaborado Menos logrado Pero es puro exorcista Pero salva Y este era como el Sandro de Turquía Se va con la peinada así como Según el Puma Rodríguez El Puma Rodríguez El Puma Rodríguez Y el Turco Y el Puma Rodríguez Y el Puma Rodríguez Y el Puma Rodríguez Va a salir la tienda de Carlitos El Puma Rodríguez Bueno así se dice Llúa Es como un corcho quemado Se lo vistara con un corcho quemado Se lo vistara con un corcho quemado Pero medio tollo Si un Turquía se está ahogando en el mar Antes de pedir un auxilio se ahoga Medio tollo Oye pero Oye anda para atrás Ese exorcista como que Vino a hacer la pega así Al guano así pero Este es el exorcista legal No pero mira es como Oye ya wey Tengo como tres huevos más que No para Ya chao Me he tocado otra hora Oye esta pega es Ahora tengo que ir a auxilio El exorcismo en 20 minutos Porque tengo como Puta no reúnen más Tengo dos bautillos Y un casamento Claro Este es como el Padre Merri Este es el exorcista Y le tiene un pollo En vez de verde este es azul Es una latina Es muy blaticina Y pensé caca que la risa Tiene una blaticina en la cara Y aquí está levitando La música igual esta increíble La música son puros órganos No hay trastornos 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 La robaron no se quien Pero la da la mía La música le da un estilo No sabes el derecho del actor musical Y eso que también No considera El grado de profetismo Como belleza americana Para los turcos Es lo que lograron Total Este dice que no tomas Mira mira Le dejó la llave esta El equivalente Bueno Adelántalo si es que hay algo Porque no están Porque no hay que ganar Si yo No acá no se puede cortar Mira sin adelantar Mira lo que viene de nuevo Otra vez Se la repiten Se cebaron Y yo estaba en la caga con el efecto Dijeron de nuevo Que de vuelta la cabeza de nuevo La mina ni siquiera está pegada al cuello Nada Está detrás de nuevo Pero mira Pero mira Se nos está pegada al cuello Mira mira Está detrás del ropero Detrás del ropero Detrás del ropero Uy Le saca huevoleado A la huevoleado de suerte Y ahí se la dejó Y ahí se la dejó Y ahí se la dejó Y ahí quedó Ahí quedó No me caiga el jefe congelado Oiga Eso era el exorcista turco La Turquía compadre Bueno No voy a decir nada Es lo máximo Oye ¿Cómo vamos ahí con toda la plata que ganáis vendiendo esta hueá? Si vos tiráis el 50% Si, si por supuesto Oye maestro Ahí está Oye que buena Viene en Turquía Oye maestro Oye Yamparo está consagrado